Sobre el video que circula en redes sociales del trabajador de Ecopetrol y actual dirigente sindical de la Junta Directiva Nacional de la Uso, John Alexander Rodríguez, Ecopetrol se pronunció. En Ecopetrol nos permitimos negar estas afirmaciones y decir que carecen de evidencia objetiva. Para nosotros son totalmente falsas. Lo que sí podemos afirmar y ratificar es que puertas como el zarzal, la cirama, el 21, se encuentran con candado y esto ha sido constatado por el gobierno distrital. Ecopetrol actúa en el marco del cumplimiento legal y es supremamente estricto en el cumplimiento ético de nuestras actuaciones. Nos permitimos invitar nuevamente a la comunidad y a todos nuestros grupos de interés a respetar los protocolos de seguridad, a utilizar el tapabocas, a tener el distanciamiento social, no hacer aglomeraciones y, por supuesto, respetar los tiempos de cuarentena. Según la estatal petrolera, hasta el momento el campo de la serie Infanta no ha podido reactivar sus operaciones debido a los bloqueos realizados por las comunidades desde finales del mes de mayo. Como Workover o el Service, trazadores, que representan aproximadamente 600 oportunidades laborales, no se han podido reactivar, estas personas no han podido acceder a estas oportunidades laborales por cuenta de los bloqueos. Debemos decir que en Ecopetrol somos supremamente rigurosos con los protocolos de bioseguridad y exigimos a nuestros contratistas el cumplimiento de estos. Por esto, todas las firmas que están habilitadas hoy cuentan con una autorización de Ecopetrol y una autorización del gobierno distrital. En el escrito enviado por Ecopetrol, la estatal petrolera asegura que cumple con las disposiciones que le son aplicables contenidas en la Constitución Política de Colombia y las leyes nacionales, así como las reglamentaciones internas.